Música Soy William Coogee, uno de los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, de la carrera de comunicación. La misión es generar ciencia y tecnología, formar profesionales e investigadores, para satisfacer las necesidades del territorio, bajo los principios del desarrollo sostenible e integral, de la región amazónica y del Ecuador. Bienvenidos al mejor lugar de la Amazonía, la Shell, la parroquia perteneciente a Cantón Mera. Nos encontramos aquí en Dique de Shell. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte. Samina, mina, San Caligua, porque esto es África. Samina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh. Y así es, gracias por acompañarnos hasta este momento. Muchas gracias.